...el sábado con un cuadro febril al Hospital Italiano nuevamente y en el medio de todo esto la polémica que sigue cada vez más fuerte porque el viernes nos despedíamos anunciando que Elvita había presentado esta contrademanda. Hoy la tenemos en exclusiva y te vamos a poder mostrar punto por punto qué es lo que dice Elvita con respecto a las diferentes acusaciones que había recibido. Exactamente, Mariana. La verdad que es un documento muy largo, son 105 fojas, hay 115 páginas de documental donde la doctora Alba Marco Vecchio presenta pruebas de alguna manera y explica todo esto que se conoció mediáticamente. Nosotros con fuentes judiciales hemos accedido a una parte, por lo menos a los puntos más conflictivos y más mediáticos que se dieron en estos últimos 15 días. Si querés comenzamos a relatarlo. Claro que sí. Escucho el control de fondo, imagínense lo que es eso. Están escuchando el control de fondo. Vamos a ir punto por punto. Vamos al primer punto de información. Hay testimonios que relatan que al extremo, el extremo cuidado de Elva para con Jorge. Y acá me voy a detener en dos personas que testifican o por lo menos que van a brindar o en su momento cuando se les pide el testimonio lo van a hacer, pero usted la adelanto. Una es la directora de la Biopic de Jorge Lanata, que compartió horas y días, es guionista, exacto. La guionista, sí. Que compartió horas y horas con Jorge Lanata. Y la otra es Elisa Carrió. Qué raro. Sí, sí, su condición de amiga, de religiosa. O sea, estas son dos testigos, podríamos decir, que presenta Elvita. Exacto, exacto, presentadas en este expediente. Sorprende el nombre de Elisa Carrió. Es un expediente, o esta demanda, no sé cómo llamarlo, es una contrademanda. A ver, es una acción civil de determinación de capacidad. Pero es en respuesta a... A contestación. Es una contestación. O sea, está referido a los distintos puntos que plantearon las hijas. Sí. ¿Hace referencia a eso o es independiente? No, ella realiza, la doctora Marcovecchio realiza en esta presentación, el pedido para ser acompañante de internación también. El pedido para integrar ese staff de acompañante de internación. Y en el medio, contesta todas estas acusaciones o presenta pruebas de todas estas acusaciones que versan punto a punto en ese expediente. Vamos, si te parece, a contraponer cuál era la acusación, ¿no? Para saber cuál era la respuesta también. Dale, por supuesto. A ver, vamos a la placa número 2. Esta es la 2. Vamos a la 3. Imágenes que comprueban que Elva reformó su casa para la modalidad reducida y comodidad de Jorge Lanata. Mira, en esa primera presentación las hijas decían que había un total descuidado por parte o descuido por parte de Elva para con Lanata. Bueno, Elva ha presentado, la doctora Marcovecchio ha presentado una serie de fotografías de baños adaptados para recibir a Jorge, ni bien se recuperaba de cada internación. Fíjense ustedes. Perdóname, este sería el departamento de Elvita donde ella vive con sus hijos. Exactamente. Fíjate vos que está acondicionado para garantizar la vida normal para Jorge. ¿O es el baño de Jorge en su casa? Tengo entendido que es la casa de Elva. Es el departamento de Elva. Parece el baño de un sanatorio, ¿no? Como para agarrarse. Claro, pero la manera está bien. O sea, Elvita, ¿se acuerdan? Cuando compró, nosotros hicimos toda su mudanza y estuvo en obra bastante tiempo y entonces esto es lo que estaba haciendo. Exactamente. Y fíjate vos que hay todos elementos ortopédicos, elementos para manejarse. Fíjate, ahí tenés un andador. A ver, todo el ancho de las puertas para que pueda manejarse tiene que optar por una silla de ruedas. El tema de los apoyabrazos del baño para ducharse y demás. Bueno, ¿por qué presenta esto Elva Marcovecchio? Porque se la acusó en la presentación de determinación de capacidad como que no lo cuidaba. Como que hacía todo para que realmente acelerar su cuadro clínico, neurológico, orgánico. Yo creo que de todo eso es lo más grave, ¿no? De todo lo que mostramos y leímos con respecto a las acusaciones. Eso a mí me pareció muy grave, realmente. Exactamente. Después vamos a ir por el tema de los dulces. Que tanta polémica trajo. Ahora lo voy a contar. Vamos a lo próximo. Es el testimonio de la directora de la Biopic que asegura que Jorge estaba angustiado al ver que sus hijas y sus exmujeres se desesperaban por la herencia. Lo que te contamos y adelantamos el viernes aquí, según fuentes judiciales, en el testimonio de esta directora, una de las exmujeres de la Nata le habría manifestado... Guionista. Perdóname que te corrija, pero porque es la guionista. La guionista le habría manifestado que Jorge había escuchado de una de sus exmujeres como un reproche de por qué se casaba con él a Marcovecchio. ¿Por qué te vas a casar en este tiempo o a esta altura de la vida si vas a achicar la herencia? Esto que cuenta la guionista en la Biopic es algo de dónde saca ella, que le cuenta Jorge a ella. Exactamente. Y está, de acuerdo al dato que tenemos, estaría también documentado aquí en esta presentación. Y está grabado, entiendo. O sea, es parte de las entrevistas y sería parte del material que eventualmente podría salir al aire. O sea, Jorge la Nata mismo, ahora no sé cuál será el destino del documental, frente a todo esto, no lo sé realmente, pero él lo decía en cámara. Es decir, esto no es algo que la Nata le comentó a la guionista en una pausa de la grabación, a título personal. ¿Lo dice en cámara? Yo pensé que era parte del contexto de charlas privadas que tuvo esta guionista, que no la vamos a mencionar, pero que es una persona que, digo, porque yo la conozco a ella, por eso sé que es ella, trabajé con ella en algún momento y es una excelente guionista y lo conoce y lo quiere mucho a Jorge y hace tiempo que trabajó con él también, digamos, no es lo primero que hace con Jorge, es alguien que tiene confianza. Exactamente. Y hay algo que hay que resaltar de todo esto y es que él estaba muy apesadumbrado por esa expresión de su entorno porque, de alguna manera, él entendía que todas inferían un final con ese comentario. Y se lo mostró y, de hecho, la guionista dice que se lo veía muy triste y apesadumbrado. Claro, porque sentía que todo el mundo estaba hablando de su muerte inminente. Y con ganas de decirlo, porque lo podés sentir y hablar, no sé, en terapia, pero si lo decís en un documental es que tenés ganas de decirlo, como dice Franco. Sí, sino él sentía que había una conversación fuertemente instalada en torno a su muerte, a la inminencia de su muerte. Por supuesto, es una persona con una salud riesgosísima. Una vez más, lo vamos a decir, la muerte es para cualquiera una opción y para una persona que tiene problemas de salud, lamentablemente, se presenta como un fantasma más cercano. Lo que quiero decir es que está en ese material, lo sé, especialmente sorprendido por esto y no dejaba de ser como material una gran declaración de amor hacia él y a Marco Vecchio porque, a pesar de todas esas indicaciones o sugerencias, se casó. Obviamente que se casó. Vamos a lo próximo. Este documental cuenta con el aval de Jorge y también del Vita. Entiendo que ya ha participado, porque si no, ¿cómo el Vita tiene acceso a este material? Me sorprende eso. Entendemos que sí. Porque es un documental que todavía no se estrenó. No, quizás la doctora Marco Vecchio también comenzó la búsqueda para su estrategia. No, y además, perdón, digo, en esta zona. Creo que lo representaba ante algunas producciones concretas, ante algunos proyectos concretos. No era representante artística ni periodística, sino representante legal. Bueno, acá... Porque me empiezo a preguntar este documental, ¿para qué lado va a ir? Digo, qué incómoda la situación familiar que se ha desencadenado, que sería un documental que quedaría totalmente fuera de tiempo si no reflejara también todo este conflicto, ¿no? Exactamente. Vamos a otro punto conflictivo que se reveló en estas semanas, y es el tema de las tortas dulces de Maru Botana, ¿te acordás? Sí. Que comentaron que había en la heladera, lo comentaron sus... Como que ella le ofrecía, siendo él diabético, eso es la acusación, ¿no? Bueno, él ya se desligó. Eso me hizo ruido, porque la verdad es que no me imagino Elvita queriéndole hacer comer algo que le haga mal, o sea... Pero bueno... Eso me impresionó mucho, pero bueno, uno tampoco estaba ahí todo el tiempo. Yo no dudo de la calidad humana de Elvita, o sea, más allá de los errores que se pudieron haber cometido en familia y en los manejos y todo, Elvita mal nunca le quiso hacer. No, por la parte de la acusación, Mariana, como si era no solo que llevaba las tortas, sino que él decía, no quiero comer, no quiero, como que lo obligaba a comer. Esa era la acusación. Ahora, no solo se desliga de toda esta historia, sino que va un paso más. Miren esto que hemos conseguido de esta presentación. Elva se desliga sobre quién le daba los dulces y potres a la nata. El que le daba pizzas y todo tipo de helados sería Facundo Mendoza, el chofer. ¿El que la grabó? Sí. ¿El que la grabó la otra vez? El que la grabó. Y atención porque en el expediente, en esta presentación judicial, la doctora Marcovicio habría aportado chat. Que pueden probar la comisión en esta parte de este capítulo de Facundo Mendoza entregando al grupo de comillas. Que en todo caso sería por un pedido de Jorge, porque Facundo sería las órdenes de Jorge, ser una persona de su confianza, mano derecha. De hecho, Jorge tiene todo un equipo de gente y cada uno tiene un rol ahí. Y Facundo está todo el tiempo con él y entiendo que si le está dando una torta, por lo mejor que se la pidió. Pero acá hay... A ver, si Facundo es el que grabó a Elva y es que a la vez esto tiene que ver con que es él la persona que le da... Y ahí ya está, Facundo ya está del otro bando. Acá hay bandos. Acá hay bandos. O sea, es muy claro. Pero bandos en donde están todos de un lado y Elvita, bueno, ahora entiendo que hay gente que nombrás a la guionista, hay gente que empieza a sumarse del otro lado a apoyar el punto de Elvita. Yo insisto en que para mí lo más importante de todas estas acusaciones, ideas y vueltas, por supuesto no es lo económico, sino la salud de Jorge, ¿no? O sea, quién toma las decisiones y si este enfrentamiento no se inició a partir de algunas decisiones que no estaban de acuerdo con respecto a cómo tratar la salud de Jorge. Por supuesto. Y hablando del tema de la salud de Jorge, fijate vos lo que también está en este escrito presentado el viernes sobre las hijas. Hay chat que probarían que una de las hijas le cocinaba postres, le pedía comer pizza y hasta, por pedido de Jorge, buscaba hoteles para poder fumar cuando viajaba. Bueno, esto puedo decir que es así. Jorge trabajó mucho tiempo en Mandarina y se buscaba siempre hoteles donde se pudiera fumar para Jorge, porque Jorge fumaba y se ponía muy mal si no fumaba y es una persona adulta y si quería fumar, fumaba. Y nadie se lo podía prohibir. De hecho, en uno de los trabajos paró en una embajada, mirá lo que te voy a contar, paró en una embajada porque el embajador le permitía fumar, porque en este país, no quiero dar demasiados detalles, no se puede fumar ni en la calle. Y entonces no había hotel que lo dejara fumar, entonces fue a Pararala y vivió en una habitación muy chiquita durante todo el tiempo de rodaje con una sola cama para poder fumar. Claro, porque es territorio del país de esa bandera. Exactamente. Entonces el embajador argentino le dio la posibilidad a él de dormir ahí porque a pesar de todo, todos sabemos, como era Jorge, lo hemos hablado, el cigarrillo acá tuvo sus épocas donde dejó de fumar, pero bueno, digo esto para, ahora entiendo que sea una prueba, y es verdad lo que dice Elvita, pero si la hija buscaba ese hotel, era en función de la producción, digamos, como productora, porque me imagino que a la hora de Bárbara trabaja en Mandarina también. En estos estudios solo Lanata y Sofovich han podido fumar también acá en los estudios. Exacto. Bueno, seguimos con más de este documento, insisto, Mariana, que estamos presentando de manera exclusiva, que tiene su fuente en personas de la justicia que nos han proporcionado, la contestación de Elva Marcovecchio del viernes. Hay más chat que prueban que Jorge estaba cansado de bancar todo este circo. Esto es muy subjetivo, muy subjetivo, pero también están, están esos chats, supuestamente con esta frase, ¿no? ¿Qué es el circo, Mariano? Jorge, cansado de bancar todo este circo. De bancar a todas. Es un eugenismo para decir, bancar todo este... A las hijas. Económicamente a la familia. Sí, sí, habla de una cuestión financiera. Claro, porque un circo no es un circo artístico, no es un problema sentimental. No, puede ser el enfrentamiento también, digamos, yo creo que es lo económico, pero digo, también las familias al estar enfrentadas... Pero cuando dice este circo, ¿es solo las hijas? ¿Las hijas? ¿Es Facundo también? No, 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 no sería eso. ¿Solo los asistentes? Bueno, a ver, pero... Es una realidad, o sea, fue hasta el último minuto antes de que lo internen. Para Jorge es así, entonces Elvita en algún punto podría decirle, Jorge no fume, pero hasta un punto, porque después la mandaba al diablo, como a la hija, como a cualquiera. Bueno, Bárbara está justamente viendo el programa y algunas cosas le estoy transmitiendo, perdón. Y bueno, después si quieren les cuento qué es lo que dice... Algo que puedan aportar sobre esto que dijimos... Sí, sobre todo en la placa anterior. Me parece interesante tener, obviamente, es muy importante tener la voz de Bárbara, que no han hablado ninguna de las hijas, y entiendo que lo están haciendo también para preservar a su papá y todo, pero está bueno saber lo que les pasa, ¿no? Y qué la llevó a todo esto. Claro, bueno, con la placa anterior que dice exactamente, hay chats que probarían que Bárbara le cocinaba postres, le pedía comer pizza y buscaba hoteles para poder fumar cuando viajaban. Ella, digamos, esboza una suerte de sonrisa burlona, por así decirlo, es decir, desmintiendo esta información. Le insisto, si quiere responderme a esto, ¿no? Me dice, porque sería importante, le digo yo, me dice, mirá, lo importante es ir ahora al hospital a ver a mi papá. Lo que te puedo decir es que... Si ustedes... Sí, porque quiero hablar un poco antes, no por las dudas. Lo que te puedo decir es que si ustedes tienen la demanda es porque ella la filtró, y si sus pruebas son chats míos con mi papá es porque revisó su celular. Sí, sí, eso es... Eso es ilegal, perdón. Sí, ¿qué te parece? Pregunto, siendo la esposa, siendo la esposa, pregunto. Olvídate, el celular es de nadie, no puede ser nadie. Lo que pasa es que... Mi esposa ni tu hermano ni nadie. Todo el respeto del mundo hacia Bárbara, la pregunta que nos podemos seguir haciendo, y tengo información, tengo información importante en este momento, Mariana, es quién filtró las imágenes. ¿Quién filtró los chats? Y antes que nada, ¿quién filtró las imágenes en cadena nacional durante un fin de semana entero? ¿Quién la filtró? ¿Un empleado de la fiscalía? ¿Un empleado de la fiscalía? ¿Un empleado de la fiscalía no puede? Pero terminamos, siempre terminamos contestando con lo otro. Lo lamenta que sí. Pero ¿por qué? Pero lo explicó muy bien, perdón, Franco. No, no levantemos la voz, lo contó perfectamente Martín Candalá. Cuando se filtró ese papel o esa demanda, estaban los links hasta que después los cerraron. Pero perdón, pero perdón. También se puede decir que lo que preguntó Cayetina sí está mal, por supuesto, aunque sea tu marido. Digo, pues si no nos enceguecemos en defender a Elba y no podemos ver también del otro lado. A ver, estamos contando. Agarrar un celular y revisar chat está mal, no se puede hacer y hasta te diría que configura un delito. ¿Entonces no puede presentarlo como prueba? ¿Qué cosa? Lo que estaba contando Cayetina. Para mí está tan viciado como... ¿Se puede presentar como prueba? Para mí está tan... Te hago una pregunta con respecto a eso, porque la demanda que habían presentado las chicas o el pedido del grupo de apoyo, no sé bien cómo llamarlo, incluía estos links que te referían a los distintos videos. ¿Acá incluye links que te refieren a los chats? ¿Están aportados como pruebas? Acá incluye una prueba documental. Que nosotros no vamos a mostrar, por supuesto, pero ¿hay acceso libre a eso? No, libre no. No. No, libre no. No, porque... El anterior tenía... El anterior, o sea, en un momento se cerró todo y no se pudo entrar más, pero pasé un montón de tiempo y todos los medios tuvieron acceso a todas las nuevas generaciones. Hay una filtración. Si los videos, los videos del interior de las cámaras es una ficción. Es como dice Franco, hay que ver de dónde, cuál es el origen. Pero bueno, nosotros hacemos... Elba se tomó el tiempo para contestar esta contrademanda y entendemos que fue punto por punto respondiendo y ahora vendrá la contrarrespuesta también. Entonces vamos a seguir con las diferentes acusaciones y respuestas. Ahora viene lo más interesante, Mariana, que es la parte esta de los videos. Cómo contrarrestan los videos o lo que se ve o lo que se quiere ver en los videos. La pregunta puntual era si había chats. Sí, hay. Sí, 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 hay chats. ¿Hay chats aportados como pruebas? Por lo que tenemos entendido, hay chats. Sí, yo leí algunos. Hay chats. De hecho, algunos chats acá recorrimos la semana pasada. No, no, me refiero a esto que presentó Elvita. Tiene apuntados los chats. Y si uno entra ahora a ver esa denuncia, ¿los puede ver como nos pasaba cuando queríamos ver los videos de Elvita? Que estaban ahí a la vista para todo el mundo. No, tengo entendido que es un expediente reservado en la justicia civil. Pero debería haber sido antes y ahora, así. En ese expediente están. Es un expediente reservado. O sea, se juntan chats y vos si tenés el expediente lo es. Lo podés ver, entonces es la misma situación. Sigamos. Bueno, vamos a lo próximo. Elva relató el mandato de la Nata, que se llevara todos los objetos de valor en caso de volver a estar grave, porque habría sufrido sustracciones en internaciones anteriores. Acá viene lo que contábamos hace algunos días del tema del cierre del escritorio, ¿te acordás? De que en un momento de la internación del año pasado, alguien cerró el escritorio, dos personas, y ahí la Nata tomó la medida de que él va a preservar, que la doctora preservara la mayor cantidad de bienes. Alguien de la familia de Jorge cerró el escritorio y no podía acceder Elvita tampoco. Exactamente. Cuando la Nata es dado de alta, se encuentra con toda esta situación, lo comentan en el matrimonio, y aparentemente el mandato habría sido este, a la par del poder que te contamos aquí. Que ya estaba firmado. Yo con Martín, que ya estaba firmado. Por lo tanto, no sabían si fueron las hijas, empleados, asistentes, no se sabe quién fue en ese momento. Exactamente. A ver, las cámaras de seguridad revelaron que no había sido Elva quien sustraía objetos mientras la Nata estaba internado. La primera vez, ¿no? La primera vez, exactamente. Bueno, una de las abogadas de Elvita salió públicamente a decir que en una de las internaciones se habrían sacado varias cosas dentro de las oficinas de Jorge, por lo cual Elva hizo un inventario con escribano público, por si volvía a pasar de que Jorge de nuevo esté internado. Y que hubo un cuarto del departamento de Jorge que lo cerraron con cosas de valor y que obviamente había manejado. Pero perdón, hay algo que no entendí de la placa anterior y de esta, digamos, la relación entre las dos. La placa anterior dice que la Nata le pidió que se lleven los objetos. Y esta placa dice que Elva niega haberse llevado los objetos. Entonces, ¿se los llevó? No, no, no. Son dos internaciones. Hubo dos internaciones, hay varias cámaras. Y además, esto viene atado a lo que comenta Marco Vecchio en esta contestación. Y es que hay una explicación con el tema este de que la ven como guardarse una lapicera y demás. Lo que ella explica acá, después, si quieren lo sometemos a debate, pero lo que explica es que ella tenía un buzo con los dedos, ¿viste esos buzos que se colocan los dedos? Están de moda. Y que da la sensación de que ella se guarda algo. Pero en realidad está manipulando las cosas o tomando las cosas, pero no guardándoselas. ¿Se entiende? Eso es lo que relata en esta contestación. Por lo tanto, esto se le ocurre. Yo podría decir, lo agarré para llevármelo, porque si ella tiene posibilidad de gestionar. Jorge me lo pidió, no entiendo por qué. Está contestando una andanada de acusaciones que sobrevienen con la presentación de determinación de discapacidad. O sea, se la trató de ladrona, de robar, de hurtar, y ella se está contestándolo. Perdón, termino sin entender. Jorge, según esto, Jorge le pide que se lleven las cosas, entonces ellas se las llevan. Y entonces, ¿por qué? Dice, las cámaras revelaron que no había sido Elba quien sustraía los objetos. En la otra internación. En la otra internación. En la otra internación. Hubo una internación donde alguien... En el año pasado. Bueno, yo no lo entendí. A partir de lo que entiendo yo, a partir de la internación del año pasado, en donde se cerró, ese escritorio digo se cerró porque no sé quién fue que lo cerró, y a Elbita y a Jorge supuestamente les molestó esto, supuestamente Jorge le pide a Elbita que resguarde sus objetos. Y entonces ella dice, yo no estaba robando, y lo que se ve no es que me estoy guardando nada, sino que simplemente lo estoy agarrando y manipulando. A ver, tengo acá el relato completo porque esto es una extracción. A ver. Relató todo el mandato que le dio su marido diciéndole que si él volvía a estar grave, levantara todos los objetos de valor y se los llevara porque ya habían sufrido sustracciones en internaciones de él. Y las cámaras revelaron que justamente no había sido él. Entiendo, esa es de la primera internación. Sí, vamos de nuevo. Relató todo el mandato que le dio su marido diciéndole que si él volvía a estar grave, levantara todos los objetos de valor y se los llevara porque ya habían sufrido sustracciones en internaciones de él. Y las cámaras revelaron que justamente no había sido Elba. ¿Y qué ha revelado las cámaras? Bueno, no lo tengo acá. No, porque tampoco trascendieron esas cámaras. O sea, tiene, o sea, en cámara donde se ve a alguien... Lo dijeron las abogadas de Elba, que antes había, entonces, abrieron la sospecha, obviamente, las hijas y todos los que trabajan y todas las personas que entran... O sea, están indirectamente acusando a alguien de que lo robó en esa oportunidad. Por eso yo pregunté a las hijas, a empleadas, a asistentes, a facundo, a quién. A ver, vamos a poner las cosas... Indirectamente. Legalmente, está bien. Pero legalmente, legalmente, esto es una batalla... Indirectamente es una acusación. Sí, está bien, pero no hay una acusación penal, ni en el primer escrito, ni en este. Está bien. Jorge le dijo, ¿sabés qué? Para que no vuelva a pasar, la próxima vez agarra todo esto, esto, esto y llóvatelo. Bueno, perdón, y tengo información de primera fuente al respecto del teléfono celular. A ver. Desde hace largo tiempo, el teléfono celular de Jorge Lanata, incluso desde antes de sus últimas dos internaciones, en muchos casos, autorizado por su titular, Jorge Lanata, era usado por Elba Marcovecchio, que ha respondido mails, que ha respondido también correspondencia analógica, que ha respondido mensajes, y que, bueno, por cierto, ha sido el mismísimo titular de ese celular, el señor Lanata, el que le ha pedido, que son dos, además, dos teléfonos, el que le ha pedido a su esposa que muchas veces... Bueno, si era la apoderada, podía contestar todo. Ahora, ¿qué entiende la justicia hoy de si yo estoy casado con vos y te autorizo a vos y yo quedo internado como está internado en el estado en el que está? Por ejemplo, ¿qué entiende a partir de ahora? Pero yo te hago una pregunta, hasta sentar jurisprudencia. Pero yo te hago una pregunta, pero perdón, yo le digo a Mariana, Mariana Tomás, acá tenés mi teléfono, respondeme este mail, y Mariana revisa los chats viejos. Sí. ¿Eso se puede? Bueno, quiero ver qué dice la justicia. Si sos apoderado, ¿no? Es una sociedad conyugal. Para Mariana es legal. Igual es una discusión más moral la que estamos teniendo, en términos morales, porque después, ante la justicia o no, si no hay una acusación penal de haberse robado algo, tampoco la va a haber con respecto a haber... Pero hay que ver si se acepta como prueba. Y no nos olvidemos que el Vita es abogada, algo debes saber también, ¿no? Enseguida continuamos, ¿eh? Ya mismo. Bueno, chicos, ya estamos en octubre, por eso traigo una novedad de primera este Día de la Madre. El mejor regalo para mamá lo vas a encontrar en Naldo. Muchísimas cuotas, hasta 45% off en seleccionados. Acércate a cualquiera de nuestras 90 sucursales o entra en naldo.com.ar. Naldo, un amigo de la casa. ¡Me encanta! ¡Qué lindo! El regalo para mamá está en Naldo. Aprovecha muchísimas cuotas. Y 45% off. Naldo, un amigo de la casa. Muchas gracias, Naldo. Luego tenemos a Pampita como tema también, ¿eh? Sigamos, por favor, entonces. Bueno, Elba aporta su facturación para demostrar que no es una mantenida... Quiero decir que estamos en vivo desde el Hospital Italiano. Seguramente vamos a salir con Cosca, en breve ahí está Cosca, para ver si podemos tener el nuevo parte, Jorge. Estamos preocupados por su salud, ¿eh? Sí, ya voy con vos, Cosca. Perdóname, Mariana. Te decía, no, Mariana, ningún problema. A ver, Elba aporta su facturación para demostrar que no es una mantenida por la nata. De hecho, tengo entendido que son varias facturas, ¿no? Desde el año pasado hasta ahora, con un monto realmente muy fuerte. Mariano, esto también tiene que ver para el hecho de que Elba pueda demostrar que eventualmente si hay algún tipo de compra, ella también puede solventarla. O dar a entender que de su lado, ella se mantiene sola y del otro lado no. Lo que la compra del departamento no es un problema porque ellos hicieron una separación de bienes. ¿Viste cómo dio con el tema de las tarjetas? Las joyas. De las joyas, los danillos. A ver, en el expediente, en este escrito, están aportadas las fotos de la casa de Citibel, que pertenecían a la doctora Marco Vecchio. La que vendió para comprar su departamento. Exacto. Es una casa impresionante. No solamente eso, la vio en 15 días. Elba Marco Vecchio la vendió en tiempo récord porque yo lo conté, lo vuelvo a contar ahora. Es una casa muy demandada en un lugar donde viven políticos, personas importantísimas de la provincia de Buenos Aires y concretamente de la capital. La plata la vendió en tiempo récord. Esa plata... Exactamente. Pero si ella dice, por supuesto, es muy fácil de... De chequear. De chequear, claro. Mirá, la facturación de los últimos meses, de acuerdo a la parte que está en la parte documental de este expediente, habla de que del año pasado, ahora una facturación de 200.000 dólares puede declarar como propia. Y un tema más es que veladamente en este escrito se manifiesta esto que veníamos adelantando aquí en DDM del envío de fotografías el 6 de septiembre. Fotografías o fotogramas de los videos que podrían configurar algún tipo de delito. Claro, claro. Es donde ella sintió que era extorsionada. Ella en un momento se sintió presuntamente extorsionada, pero realmente no hay una presentación penal en este sentido, porque realmente Jorge no se lo perdonaría. Igual Elba fue por todo, digo, porque no solamente es contestar punto por punto, sino esto de... Mocosas, claro. Sí, sumó cosas. Y acá, cuando estamos leyendo de que ella demuestra que no es una mantenida por la nata, es una chicana para el otro lado. Hay mucho para analizar. Ya hicieron su presentación las hijas de la nata, ya hizo su presentación el vita. Esto ahora la jueza va a tener que definir. Enseguida vamos a debatir sobre este tema, pero antes quiero ir al Hospital Italiano para ver si Coja nos puede contar sobre la salud de Jorge en este momento. ¿Cómo estás, Joca? ¿Qué tal, Mariana? Equipo, buenas tardes para ustedes. En este momento de la jornada les tenemos que decir que la situación de Jorge es muy complicada. Es una situación delicada que ya comenzó la semana pasada. Recuerdan, estábamos en el Santa Catalina el jueves. Recibíamos el parte médico de Jorge que hablaba de una infección respiratoria, que hablaba todavía de su situación neurológica con estos episodios de confusión y que también hablaba de la asistencia mecánica correspondiente que estaba teniendo durante la noche, pero que mostraba algún tipo de mejoría cuando lo desconectaban por lo menos por algunos minutos. Finalmente la situación fue empeorando. En la jornada del sábado Jorge amanece con una febrícula que rápidamente se convierte en fiebre. A partir de eso se le mandan a realizar diferentes estudios y allí aparecen nuevos indicios de por qué estaba llegando esta fiebre directamente a la salud de Jorge. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de complicaciones urinarias. Esto tiene que ver directamente con lo que también marcaban en medios de comunicación durante el fin de semana y sumado también a esta infección respiratoria, bien, que ya estaba siendo tratada con antibiótico. Del Santa Catalina fue trasladado directamente aquí al Hospital Italiano. Llegó alrededor de la 1 a 2 de la tarde. Lo hizo también como marcábamos, ¿no? Con esta asistencia mecánica respiratoria que por lo menos aquí en el Hospital Italiano la mantiene desde el momento en que llegó. Es decir, las 24 horas se encuentra conectado Jorge para poder realizarle los estudios y también este seguimiento estricto que están realizando aquí los médicos en el Hospital Italiano. Naturalmente Jorge se encuentra en terapia intensiva. Esto lo fuimos conociendo durante el fin de semana. Si bien el parte que conocimos el jueves no era alentador, todavía no tenía detalles de lo que fuimos conociendo con el correr de los días. Mariana, ¿sabés que yo también pude estar charlando con Bárbara? Porque hay una situación, ¿no?, en esto que ustedes están marcando, en esta interna familiar, que tiene que ver en cómo se organizan directamente para poder venir a verlo a Jorge. Recordemos que hay muchos requisitos, hay un protocolo en cada uno de los sanatorios que permite el ingreso de familiares. Lo que me contaban es lo siguiente. Elba tiene, de alguna manera, por ponerlo de esta manera, ¿no?, el turno o la autorización para venir por las mañanas. Posteriormente, al mediodía, hay un enlace que suelen hacer Margarita Perata, amiga de toda la vida de Jorge, o la misma Kiwi, estamos hablando de Sara Stewart Brown, que es la madre de Lola, hasta que lleguen las hijas de Jorge. ¿O sea que Kiwi está entrando a la habitación? Bueno, ellas podían llegar a partir de la una de la tarde. Bárbara me dijo que ella tenía una reunión, uno estima que debe ser con su cuerpo de abogados, y que posteriormente llegaban aquí para hacer la aposta con Margarita Perata, que llegaba después de Elba. ¿Me explico? Porque hasta ahora decíamos que las exmujeres tenían prohibido la entrada a la habitación, pero Kiwi se está entrando, entonces quiere decir que... No, 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 eso ya te lo desmiento totalmente, Mariana, porque en la jornada del jueves también fue Kiwi a verlo, a Santa Catalina, y hoy también tenía la posibilidad de llegar junto a Bárbara, que está siendo una especie de bastión también para las hijas de Jorge Lanata Kiwi. Por lo menos eso es lo que me han demostrado a través de los mensajes. Claramente no quieren hablar con la prensa, eso fue también por pedido de sus abogados, y bueno, y están muy atentos a lo que les importa en este momento, y es en la recuperación de Jorge. No quiero dar malas noticias, pero lo que nos comentan aquí, o por lo menos lo que hemos podido recabar de algunos médicos que entran y salen cotidianamente aquí de este gran hospital en el barrio de Almadro, es que la situación es delicada, y que él se encuentra en terapia intensiva con respiración mecánica. Porque eso es lo que hay que tratar de evitar, la respiración mecánica. Cuanto más independiente sea él para respirar, más fácil va a ser su recuperación o más rápida. Y él ya había avanzado con respecto a eso, solamente la estaba conservando la respiración mecánica por las noches, y durante el día estaba pudiendo respirar por sus medios. No sé si esto tendrá que ver con los estudios que le están haciendo, y enseguida se vuelve atrás, o si nuevamente ha habido un retroceso. Mariana, en la clínica de Escobar, esta que estuvo en debate, si lo dejan cerca, si lo mandan lejos, en el freni de Escobar tengo entendido que no hay unidad de terapia intensiva. Entonces, frente a este cuadro de la nata, por lo que me cuentan las fuentes, que recurrentemente necesita, quizás, atención en un hospital, por eso se lo llevó a una clínica cercana que la Santa Catarina. Claro. Bueno, pero evidentemente todavía no está listo, Jorge, ¿no? Es como que no logra repuntar. En cuanto empieza la mejoría, hay un paso atrás de nuevo. Entendemos que las internaciones tan largas tienen siempre estos riesgos de bacterias, ¿no? Y él por ahí mejora en un aspecto y se agarra la infección urinaria, que nada que ver, del bichito que vuela. Y una persona como la salud de Jorge Lanata, con todo lo que ya se conoce y todo lo que ha sucedido, no es un cuerpo tal vez normal de una persona que no le ha pasado nada. Al contrario, entonces, también eso lo hace un poco más... Históricamente las internaciones...